Tú también imagino que en su momento lo habrás conocido, a Paolo Guerrero. Último minuto, señores. ¿Qué pasó? Último minuto. Ana Paula desaparece de Instagram. Y Paolo ya no tiene ni, pero ni fotos con ella. Así como lo oye, yo que le daba, yo que le quería dar crédito. Miren, ¿ah? Miren, así sale cuando busca a Ana Paula. Ahí está, ¿dónde? Acá. No me escriban, por favor, no me escriban. No me escriban, no me escriban. Ese es el Instagram de Ana Paula. Y Paolo Guerrero, pucha, esto se chica. Y Paolo ya ni fotos tiene con ella. Ahí está, nada, cero. No hay fotos. Tú que has interactuado y que conoces a Paolo Guerrero. Me quedé pegada. Pero, ¿ha visto? Tú lo has gozado a Paolo. O sea, cuando salías y eras pareja de Jefferson, ¿interactuabas con Paolo Guerrero? No. Lo conocí una vez, que fue cuando recién estaba empezando la relación con Jefferson en el 2016, 17 puede ser, que veníamos de Brasil, no recuerdo bien, y me lo presentó, pero yo lo saludé, hola y chao, y me fui. O sea, no más nada. No, 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 no. Nunca te quedaste con él. No, para nada. No se dio la oportunidad. No se dio la oportunidad, exactamente.